Estas son algunas de las cosas que podemos hacer con el nuevo buscador de BIM que tiene ChatGPT integrado. Vámonos con esa intro y arranquemos. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a SoftwareKit, el cual es un socio certificado de Microsoft que te ofrece licencias de software de Microsoft 100% original. Así es que puedes descubrir cada una de ellas desde licencias para Office, para Windows, en toda la gama, en todas las índoles, para diversos sistemas operativos, también diversos antivirus, otra clase de software. Puedes adquirir incluso Windows 10 o puedes adquirir Windows 11 aplicando, ojo, el código de descuento que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, pero también lo estarás ahí observando, MTGT20, así es que obtienes el 20% de descuento extra para toda la tienda de SoftwareKit. Como he dicho, es un socio que es certificado, licencias completamente originales, son patentadas por Microsoft, así es que no te sorprenda que te destaca ahí prácticamente todo un certificado en cuanto ya has adquirido lo que es tu licencia. Y prácticamente todo ahí lo vinculas, tienes ahí lo que es el User Center, con lo que es tu licencia, todo vinculado a tu correo electrónico. Así es que te dejo esta magnífica recomendación abajo en la descripción y también el comentario fijado, porque SoftwareKit es el líder certificado por Microsoft, completamente con licencias patentadas. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. La alianza de Microsoft con OpenAI comienza a dar sin duda frutos con el nuevo buscador de Bing que se ha renovado con ChatGPT. Lanzado hace ya escasos días y con despliegue gradual, el nuevo buscador con inteligencia artificial de los de Redmond nace con el objetivo de sacudir un segmento dominado por la lupa de Google. Sí, amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar ahí interactuando un poco más con el nuevo Bing, con la integración con ChatGPT. Ya sabemos que con la actualización de Momentos 2 se integró al menú de inicio y que ahora te redirige a lo que es el navegador de Microsoft. Aún le falta por pulirse y si bien es cierto, ya sabemos que está el despliegue gradual. Ya puedes unirte y en cuestión de 10 te verifican para que puedas utilizar de manera exhausta lo que es este, la nueva integración de lo que es el Bing con ChatGPT. Así es que voy a estar interactuando de primera instancia poca edición en este video. Así es que nos vamos a ir directo al grano cuando ya estás registrado a lo que es las primeras vinculaciones, las primeras interacciones, perdón, con el nuevo Bing. Te destaca que puedes hacer preguntas reales, recibir respuestas completas, chatear y crear. Y puedes preguntar lo que quieras, crear un menú para tres personas, ayudar a planear un viaje, actividades que desees, poemas, a escribir inclusive hasta un código de programación. Vamos a estar preguntándole algunas de las cuestiones que ya tengo anotadas en un blog de notas. La respuesta es tan simple y sencilla que puede llegar también a la complejidad y destacar que también está disponible esto para los dispositivos móviles. Nos vamos a enfocar hasta la versión del PC y ya tengo abierto lo que es el MicroSedge y ya está la integración con Bing. He sido probado. Cuando ya entramos te da la bienvenida al nuevo Bing experimentando tu copiloto con tecnología e inteligencia artificial para la web. Puedes hacer preguntas complejas, puedes obtener mejores respuestas, puedes recibir inspiración creativa. Tenemos acá el modo chat, pero también tenemos acá la búsqueda que es la clásica. Si queremos interactuar con chat GPT, bueno, lo tenemos acá en este apartado. Podemos darle aquí en preguntar cualquier cosa. Tenemos acá un apartado que destaca qué tipo de conversación vamos a tener con el nuevo Bing. Llámese más creativo. Con ello empezamos con las respuestas originales e imaginativas. Lo que crea sorpresas y entretenimiento para ti. Más equilibrado. Las respuestas son razonables y coherentes, equilibrando la precisión y la creatividad en la conversación. Y más preciso. Está basado en hechos y son concisos, priorizando la precisión y la relevancia para ti. Así es que tenemos acá todo ese entorno. Son nuevos temas. Podemos preguntarle cualquier cosa. Como he destacado, tengo aquí lo primero que quiero preguntarle. Y lo primero sería, voy a estar pegando para no estar escribiendo ahí y demorando demasiado. Cuando se transmite la siguiente temporada de Tesla Show. Y le puedo dar aquí un Enter. Comienza a realizar la búsqueda para devolverme alguna respuesta. Comienza este proceso y me destaca ahí. Hola, este es Bing. Y según los resultados de búsqueda, la siguiente temporada de Tesla Show se estrenará el 15 de marzo del 2023 por Apple TV. Si te gusta esta serie, puedes responderle que sí, que no. Si me encanta, nunca la he visto, puedes darle aquí. Y si hay que destacar que es un poco tardado, también va a depender un poco de la conexión a la red. Pero me destaca ahí, por ejemplo, me alegra que te guste. ¿Qué personaje es tu favorito? Y empiece a interactuar contigo. Por ejemplo, si yo sigo interactuando con ello en referencia al mismo tema. ¿Cuántos episodios son de esta temporada? Comienza a realizar la búsqueda en la base de datos y me estará devolviendo esa respuesta. Aunque hay que destacar que, pues mira, ahí lo tenemos, dos episodios. Doce son los episodios. El primero se estrenará el 15 de marzo y los siguientes se emitirán cada miércoles. O sea, te hace una búsqueda exhaustiva. Y bueno, vámonos, por ejemplo, con otra pregunta. Porque si yo le digo que necesito organizar una cena para seis personas, que son vegetarianas, puedes sugerirme un menú de tres platos con un postre de chocolate. Le puedo dar esto. Comienza a realizar la búsqueda. Y bueno, me destaca ahí que, claro que puede ayudarte con la sugerencia. Ahí estaría la entrada, el primer plato. Me destaca también el segundo plato, que sería ahí también el postre. Y bueno, todo ello en pro de ayudarte con lo que has preguntado. Pero únicamente la sugerencia para personas vegetarianas. Así es que te lo destaca de manera eficiente. Nos vamos con otra pregunta. Por ejemplo, en el índole de tecnología. Por ejemplo, ahí cómo cambiarle la memoria RAM a una PC un poco más en el entorno de un tutorial. Comienza a realizar la búsqueda en la base de datos, la inteligencia artificial de chat GPT. Y a partir de ello, te estaría devolviendo lo siguiente. Que sería, pues para cambiarle la memoria RAM, necesitas tener los módulos de la RAM compatibles con una placa. Apagar tu PC. Te hace todo el tutorial exhaustivo. Son alrededor de 5 a 10 en cuanto a la respuesta que te va a devolver para lo que es este tutorial. Y finalmente te destaca que cierras la tapa, conectas la corriente. Ahí todo en referencia a que puedes probar la nueva memoria RAM. Después te destaca que gracias por tu ayuda. Cómo sé si mi placa base es compatible con la nueva RAM. Qué tipo de destornillador necesito. O sea, absolutamente te averigua todo. Puedo desplayarme, por ejemplo, lo siguiente. Que quiero realizar la precisión. Ahí, por ejemplo, que me explique la gravedad como si yo tuviera 5 años. Y para ello, comienza a realizarte a detalle. A explicarte con precisión, al punto a punto, cómo funciona la gravedad. De una manera que lo entiendas completamente. Así es que te devuelve ahí. La gravedad es una fuerza invisible. Y te destaca todos los ejemplos posibles. Entonces, ahí prácticamente te devolvería absolutamente todo. De una respuesta de 6 a 10 en cuanto a párrafos. Y finalmente lo obtendríamos. Así es que, sin duda, está fascinante. Pero tengo, no voy a hacerme muy largo con esto. Porque quiero que veamos que si yo estoy frecuentemente consultando sitios web de ciertas noticias, por ejemplo, de Windows Lated. Y yo destaco, dime la portada de WindowsLated.com. Me va a destacar las más recientes actualizaciones en cuanto a la portada de esta plataforma que hace referencia a noticias. Y bueno, la portada de Windows Lated me destaca ahí. Windows 11, Momentos 2. La actualización de Rolex Preview. Los problemas, últimas soluciones, imágenes ISO de Windows 10 en la versión 22H2. Y bueno, lo tendríamos ahí. Pero también puede escribir, inclusive, hasta un poema. Y si yo quiero darle acá, escribir un poema sobre el amor y la naturaleza, vámonos directo a lo siguiente. Porque puede hacer uso y referencia de escribirte un poema. Que sea todo en referencia al amor, pero también a la naturaleza. Por ejemplo, el amor es como el sol que ilumina y calienta el corazón y hace florecer la esperanza en cada nueva estación. O sea, te hace una referencia de dos palabras que tú estás involucrando. Así es que puede hacerte algo más, pero más específico. Por ejemplo, que si yo quiero hacerle un análisis a un Xiaomi Redmi. Vamos a ver que también te lo puede devolver. Porque quiero que me haga un análisis exhaustivo de un Xiaomi Redmi 9. También te lo va a devolver. Te devuelve absolutamente todo en cualquier apartado. De una manera completamente rápida. Si me has pedido, por ejemplo, esto. El Xiaomi Redmi es un smartphone que se lanzó en junio de 2020. Tiene una pantalla, te destaca el procesador, te destaca todo en referencia a lo que es prácticamente la cámara trasera, cuádruple, con sensor triple, con sensor principal, la batería. O sea, te destaca una review perfecta de los dispositivos que tú enmarques. Nos vamos a ir con otro apartado. Porque si yo quiero en el apartado de programación algo más preciso. Dime una función en Python que me sume las cifras que introduzca el usuario hasta llegar a 100. También te va a devolver lo siguiente también en el ámbito de programación. Te va a devolver que prácticamente puedes realizar esto. Y te destaca todos los valores en cuanto a ahí, por ejemplo, aplicarlos. Esto se lo devuelves en la programación de Python. Te va a devolver lo que puedes realizar ahí. Lo que se ha solicitado. Y ya se alcanzó el límite. Usa el botón de escoba para borrar esto y chatear nuevamente. Porque prácticamente, como he dicho, se satura y todo. Así es que puedes darle con más precisión. Inclusive hasta en el ámbito de salud. Imaginemos que, ¿cómo saber si yo tengo ansiedad? Bueno, también. Así es que pasamos a un nuevo tema. Y de ahí te devolvería todo en referencia a temas de salud. Así es que, nada. Te puede devolver absolutamente cualquier tema. Me parece fascinante. Va mejorando poco a poco. A veces se entorpece con ciertas preguntas. Que le establezca con ciertos años. Pero irá mejorando gradualmente. Y ya está el acceso anticipado. Es más gradual sin duda. Ya está más disponible. Y todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.